¿Cómo sentiste que eran los españoles? Son bastante cortantes. Tan tajante y tan directa que uno como latino era chocante. Yo creo que en Latinoamérica en general se tiene como un tema muy tabú y aquí la gente es muy abierta. Me hablan de su vida sexual muy normal y yo como ¡guau! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Un gusto, si aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Franca Mayeris y si habrás leído en el título, en el día de hoy te voy a estar hablando de cosas que no me gustan de España. No solo eso, sino también cosas que cuando llegué se me hacían muy complicado de asimilar, más que nada por las diferencias culturales. De más a te aclarar que me encanta España, que es un país increíble. Simplemente comentarle cosas que en su momento se me hicieron complicado de asimilar, más que nada llegando a un nuevo país. Y para este video no me encuentro solo, me está acompañando Anita, que me está haciendo la visita al canal. Y quiero que tú también me cuentes. Creo que tú también tuviste choques culturales cuando llegaste. Exactamente, sobre todo son cosas que luego con el paso del tiempo vas asimilando y la vas juntando a tu realidad. Entonces nos encantaría hablar porque siempre hablamos también de las cosas que nos sorprenden, de las cosas más impresionantes y también estos puntos son buenos tocarlos de vez en cuando. Incluso yo creo que hay cosas que en un principio nos generaron conflictos y que a día de hoy nos encantan. Exacto, y que con las personas que nos siguen o que nos ven de cerca, que son cubanos o que están en Cuba o en Latinoamérica en general, a veces nos ven a nosotros que ya hemos adoptado estas costumbres y nos dicen, ay, cómo ha cambiado, o ay, qué diferente. Pero bueno, es que estamos viviendo aquí, entonces pues es súper bueno hablar de esto también. Pues mira, desde ya te estoy invitando a que te quedes hasta el final de este video para que descubras junto a nosotros las cosas que más conflictos nos han generado de España desde que estamos aquí. Justamente la posición número uno, creo que de las cosas que más te impacta llegando a Madrid es la cantidad de personas que hay. Totalmente, yo recuerdo que las primeras veces que caminé por el centro yo me sorprendía demasiado, incluso porque acabamos de salir de la pandemia y tal y era increíble la cantidad de gente que hay y hoy es martes. Yo creo que mira, viniendo de Cuba, que la ciudad es como más pausada, todo va más lento, enfrentarte al caos que hay aquí en las calles, de la gente caminando, de la gente moviéndose y es lo que me decía, que no solamente son españoles. Exacto, esto está lleno de personas de cualquier parte del mundo. Yo cuando venía a España, cuando ya sabía que iba a vivir acá, yo decía, bueno, voy a convivir solo con españoles uno que otro extranjero. Pero realmente, por lo menos en Madrid, hay de todos lados del mundo y terminas conociendo personas de muchísimas nacionalidades. No solo eso, no solamente de otras zonas de España que se vienen a Madrid, sino también gente de diferentes partes de Europa y también muchísimos latinoamericanos. Entonces, como es una ciudad que está en contacto y movimiento, por ejemplo, hoy mismo estamos en Gran Vía, está repleto de personas cruzando semáforos y es impactante y estamos hablando que es un martes. Sí, porque no quieras ver esto un sábado, ¿cómo se pone? No se puede caminar, está lleno de músicos o artistas callejeros y muchísimos turistas. España es una de las ciudades más turísticas de toda España. Y que Madrid es de la ciudad. Madrid es una de las ciudades más turísticas del mundo y creo que se siente cuando estás aquí. Las personas siempre recalcan que Madrid es una ciudad que acoge a casi todo el que llega y yo he tenido la oportunidad de vivirlo así. Me siento muy acogida aquí, no sé, tú. Yo igual lo siento y te das cuenta que las personas que están aquí también lo viven. Exactamente. En la posición número 2, hablemos de los horarios tan largos. A mí me sorprendió cuando llegué aquí. En realidad lo que nosotros llamamos almorzar, aquí es comer y es cerca de las 3 de la tarde. Cenar, que en Cuba sería sobre las 7 y media, 8 más menos. Ya 9 es demasiado tarde. Aquí sobre las 10, 10 y media. Yo tengo una anécdota. Yo tengo una anécdota. Estaba yo acabada de llegar, llevaba aquí menos de un mes y me invitan a comer unas amistades entre todos españoles y yo a las 6, bueno, yo ese día no había comido nada porque, bueno, me van a invitar a comer, pues voy a tener apetito. Y a las 6 de la tarde ya yo estaba sentada esperando que me dijeran que ya había la cena y yo veía que, pues, no servía en la mesa y veo que pasa el tiempo y pasa el tiempo y digo, bueno, a lo mejor se olvidaron de que me invitaron a comer y no pasa nada, ¿sabes? Voy a comer yo algo. Y cuando veo, 10 y media, casi 11 de la noche, los veo poniendo los cubiertos, la mesa, montándolo todo y, pues, me di cuenta y me aclararon esa vez que aquí se come bien tarde. Es algo a lo que ya nos hemos adaptado, ¿verdad? Justamente eso iba a decir. Ya tu cuerpo se acostumbra, ya te adaptas. A mí una amistad me dijo un día para ir a cenar a las 8 porque estaba de visita en Madrid. Realmente se me hizo muy complicado porque sentía que me estaba partiendo mi día a medio y a las 8 era demasiado temprano. Y algo que también siento que justifica que los horarios sean tan largos es la luz del día. Exactamente. Ahora mismo que estamos en primavera, estamos en el mes de mayo grabando este video, la tardece es cerca de las 10 menos cuarto de la noche. Yo llegué aquí igualmente en mayo del año pasado y a mí me sorprendió demasiado que a las 10 y tanto de la noche todavía el cielo estaba claro y yo decía que aquí no pienso oscurecer nunca. Entonces también me corrió mucho los horarios de sueño. Yo que no estaba adaptada me empecé a acostar mucho más tarde. Claro, aquí te acuestas muchísimo más tarde y no eso. Nosotros viniendo de Cuba, a lo mejor lo más tarde que vivimos a la tardece será 8 y media, ¿sabes? Lo más tarde. La abeja. Y aquí está muy normalizado. Es por eso que la gente empieza el horario de vida un poquito más tarde y se acuestan también muchísimo más tarde. Exacto. De hecho, el casero de mi primer piso, que es español, pero había tenido la oportunidad de visitar Cuba, cuando fue me comentó, o sea, ya cuando me conoce aquí, me comentó que le sorprendía pues lo opuesto, que allá oscurecía muy temprano y que en ocasiones a las 6, 7 de la tarde pues ya era de noche. Y eso es a ellos algo que les sorprende como a nosotros nos sorprende que oscurezca tarde. Sin duda, una de las cosas que más me sorprendieron de España es la seguridad que hay. Pero donde no hay seguridad día de hoy es en el Internet. Por eso te vengo a hablar del patrocinador de este video, SwordShark. SwordShark es el mejor VPN que existe actualmente y estoy más que seguro que te será súper útil. Si no sabes lo que es, pues un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil. Sobre todo cuando estamos conectados a redes públicas Wi-Fi, como puede ser cuando estamos en un café, un aeropuerto o en cualquier lugar público. Recuerda que en estos lugares hay personas malintencionadas que te pueden robar tus datos y toda la información de nuestro dispositivo. Además de que SwordShark te permite conectarte a Netflix y ver el contenido que quieras aunque esté bloqueado en tu país. Incluso al ceder a BBC, Hulu y otros servicios de streaming. Lo mejor de todo es que al afiliarte podrás usar tu mismo usuario en todos los dispositivos. Celular, tablet o televisión. Y lo mejor es que lo puedes usar a la misma vez. El servicio mensual de SwordShark cuesta 12,95 dólares. Pero presta atención porque para ti tenemos un descuento oficial del 83% para que nada más pagues 2,21 dólares al mes y además obtengas 3 meses extra completamente gratis. Una opción es usar mi código CAMAYERIS en la web de SwordShark o acceder ahora mismo al enlace que aparece en la descripción de este video. Así que no sé qué estás esperando. Navega con seguridad a partir de ahora. En la posición número 3 el tema de la comida y no el tema de la comida en sí porque la comida española es increíble y para eso te recomiendo que vas a ver el video de Anita que estamos grabando un video de tapas por todo Madrid. Seguro. Si no el tema de que la gente por la noche aquí come muy ligero es decir por la noche tú vas a comer una ensaladita y cualquier tontería es muy suave y creo que en Cuba es todo lo contrario la gente come muy fuerte mucho más condundente en la noche arroz, frijoles, huevo, papas, ensaladas un poco más aceite también, más grasa claro y aquí como muchísimo más ligero. Cuando vas a pedir un menú habitualmente te dice plato 1 y plato 2 pero no es que el plato 1 sea más ligero que el 2 simplemente son dos platos diferentes hay costumbre de comérselos los dos o compartirlos en dicho caso. Exactamente tú puedes ir a un menú pedir un primer plato y que este sea paella con marisco y pedir un segundo y que sea un filete con patata y después un postre o sea no tiene como un orden de suave y ligero sino que son literalmente platos contundentes que te puedes comer. Anita te quiero preguntar a ti tus primeras impresiones cuando llegaste aquí a España que sería la posición número 4 ¿cómo sentiste que eran los españoles? Mira los españoles por lo menos en Madrid son personas muy acogedoras eso sí es cierto muy carismáticas es lo que yo siento pero son bastante cortantes no sé si me explico en el sentido de que uno llega de Cuba o de Latinoamérica diciendo mi amor mi vida cariño mío y eso aquí no vamos a verlo Anita sí voy a ver no te preocupes aquí eso si no te apetece dices que no si te apetece dices que sí y en un principio la gente era tartajante y tan directa que uno como latino que está adaptado como decimos en Cuba a hacer la tortica a seguirle ritmo a la gente para no ser tan directo era chocante claro porque nosotros siempre tenemos la cultura y la costumbre de dar muchas vueltas a un asunto de que bueno mira no sea lo mejor y aquí es oye sí o no y déjame decirte que al día de hoy a mí me encanta porque me ha hecho y me ha convertido una persona demasiado práctica a la hora de tenerle que decir algo a la gente claro te vuelves muy práctico y una cosa que aplican bastante es con el tema del dinero por ejemplo yo a veces me puedo retrasar uno o dos días a pagar el alquiler y mi casero me está diciendo oye tienes que pagarme de tal día sabes no hay como que esa vuelta para decírmelo la gente es muy directa y es lo que decías tú ahorita que te vuelves práctico con el tiempo más icónico es cuando uno llama a un camarero en Cuba era mi vida tú crees que me puedas poner aquí es ponme esto perdona una cerveza exacto la gente es muy práctica creo que es algo que al principio si es como chocante pero ya después te adaptas por completo quiero aprovechar para comentarte que si es la primera vez que ves uno de mis videos me dejes un me gusta y te suscribas para que formes parte de la familia y lleguemos juntos a los 200 mil suscriptores al igual que si me quieres seguir más de cerca siempre te recomiendo que me sigas en mi Instagram arroba camayeri todos los enlaces en la descripción de este video hay algo sumamente curioso también que pasa con los edificios y la vivienda y es como se nombran los números de plantas por ejemplo aquí comienza con planta cero o planta baja después uno dos tres y cuatro y así sucesivamente en dependencia de cuántos pisos tenga el edificio pero por ejemplo en Cuba es normal que si usted es bueno vivo en el piso uno sea el primer piso el dos es de arriba y aquí no aquí se empieza por cero o planta baja y ahí va subiendo para arriba por ejemplo aquí detrás se encuentra la entrada de un edificio y si se fijan empieza por el número uno dos tres cuatro y después seis y qué es lo que pasa por lo general la planta baja se está utilizando como un negocio es decir no puede tocar porque no hay nadie que vive ahí y empieza directamente en el número uno quiero que me cuentes tu experiencia con el tema de los pisos y cómo se nombran porque me dijiste que tenías una historia sí, sí, sí es que yo cuando acabé de llegar aquí a mí me tocó un tercer piso una tercera planta y yo cuando llegué no había elevador en un edificio que no tenía elevador había que ir por las escaleras que esa es otra cosa que casi todo tiene elevador entonces o ascensor aquí le dicen ascensor yo voy subiendo las escaleras contando uno dos y tres y en el piso número dos era que yo estaba tocando la puerta pensando que era el tres y realmente el tres era el piso arriba porque aquí se empieza a cortar a partir de lo que nosotros llamamos segundo piso ya en la última posición de este video le queremos hablar de un tema que creo que ha sido de los más chocantes y es con la libertad sexual que se habla en este país yo creo que en Latinoamérica en general se tiene como un tema muy tabú y aquí la gente es muy abierta sí, en Latinoamérica nos cohibimos mucho a la hora de dar detalles de nuestra vida sexual y aquí un español te habla tan directo y tan natural incluso sin conocerte creo que la gente tiene mucha confianza y creo que uno como latino que está más cerrado a hablar y comentar sobre esos temas incluso está con tus propios padres exacto aquí es como muy chocante no sé si te ha pasado sí, sí, a mí me ha pasado amistades españolas que tengo me hablan de su vida sexual muy normal y yo como wow claro y eso para el cubano siempre va a ser chocante y ya te digo ya igual con el tiempo al estar aquí te vas dando cuenta de que no es ningún problema que tienes la capacidad de hablar de contar de contar tus experiencias y siempre es bien aceptado incluso puede ser tema de conversación de una mesa de lo más tranquilo y otra cosa que notaba es que hay mucha educación sensual o sea al ser algo que se habla con tal naturalidad hay demasiada educación sensual entonces la gente planifica por ejemplo el hecho de tener un embarazo de usar anticonceptivos etcétera eso es algo que se admira mucho porque entonces no tienes hijos por tenerlo o embarazos no deseados simplemente se es un poco más precavido a la hora de tomar esas decisiones y bueno míos y hasta aquí la aventura del día de hoy agradecer a Anita por venir al canal recuerde que tenemos un video en el canal de Anita también buscando las mejores tapas de todo Madrid y sobre todo entender por qué es la cultura de la tapa en este país si nos aventuramos como a vivirla más como unos españoles bajo la experiencia que hemos tenido tampoco es que seamos unos expertos pero tratando de sentir ese ambiente y de involucrarnos en esa cultura pero nada esto ha sido todo por el video del día de hoy nuestras perspectivas de llegar aquí a España y hablar de lo que nos enfrentamos en un principio que aunque fue chocante ya al día de hoy forma parte de la cultura y lo vas incorporando a tu vida de día yo creo que cuando emigras tienes que entender cómo funciona el país y formar parte de él porque si no creo que nunca te vas a adaptar dato curioso este video lo voy a utilizar para mandárselo a la gente cada vez que me pida explicaciones sobre algo que haya cambiado de mi carácter mira este video pero bueno las redes de Anita el canal en la descripción para que vayan a ver el video y suscribirse y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo hasta entonces chao chao